Bueno, vamos a resolver ahora un problema de funciones, que también es de proporcionalidad inversa, y que nos dice lo siguiente. Un depósito se llena abriendo un determinado número de grifos. Idénticos, todos. En cinco horas. Bueno, se pide dos puntos, vamos a hacerlo por apartados, a la función que describe el tiempo delenado. Está delenado en función del número de grifos, es decir, según el número de grifos, el número de grifos abiertos. Y luego vamos a aplicar la función para contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuántos, o cuánto, mejor dicho, cuánto tiempo se necesita? Para que dos grifos llenen, en lugar de dos, vamos a poner cuatro grifos llenen el depósito por completo. Bueno, a ver, contestemos primero la primera pregunta y razonemos del siguiente modo. Hay dos magnitudes que aparecen en escena, que son el número de grifos y el tiempo de llenado del depósito. Entonces decimos, la magnitud número de grifos es inversamente proporcional, eso es bastante claro, al tiempo de llenado del depósito, al tiempo de llenado del depósito. Claro, porque a más grifos, pues menos tiempo de llenado. Por lo tanto, si x denota el número de grifos, f de x representa el tiempo de llenado por estos x grifos, para estos x grifos, entonces, como la relación entre estas dos magnitudes es inversamente proporcional, podemos decir que f de x es igual a una constante k partido por el número de grifos. Bueno, esta es la forma de la función que nos piden en el primer apartado. Ahora, ¿cuánto vale k la constante de proporcionalidad? Bueno, pues, como para tres grifos, teniendo en cuenta que para tres grifos necesitan cinco horas, esa información, se necesitan cinco horas abriendo tres grifos. Tenemos que, claro, cinco, que es el valor de la función, ha de ser igual a k partido por tres, que es el número, el valor de x. Por lo tanto, eso quiere decir que k tiene que ser igual a tres por cinco. Esto es quince. El valor de la constante k tiene que ser quince. Luego, concretamos esa función inversa, escribiendo que es igual a quince partido por x. Bueno, ya tenemos resuelta la primera parte del ejercicio, o del problema, es más bien un problema. Y ahora vamos a aplicar la función para contestar a la segunda pregunta, que se nos pide ¿Cuánto tiempo se necesita para que cuatro grifos llenen el depósito? Cuatro. Cuatro grifos. Bueno, pues ahora x es cuatro. Apartado b. Para x igual a cuatro, entonces f de cuatro, la imagen de cuatro, será quince partido por cuatro. Cojo la calculadora. Esto viene expresado en horas. Sería interesante ponerlo en horas, minutos y segundos. Cojo la calculadora y calculo quince dividido entre cuatro y nos da tres coma siete cinco. Estos son tres coma siete cinco horas. Y utilizando la función que en la calculadora científica aparece más o menos con esta notación, vamos a pasarlo a forma compleja y nos da tres horas y cuarenta y cinco minutos. En forma compleja, que es, así se, uno se hace una idea muy fiel de lo que va a tardar. Tres horas y cuarenta y cinco minutos. Esta es la respuesta a la segunda pregunta. Bueno, pues aquí terminamos este ejercicio sobre funciones, y concretamente sobre una función de proporcionalidad inversa. Gracias. Gracias. Gracias.